El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sedgado, prejuiciado y notoriamente parcializado. El informe analiza las protestas ocurridas el 18 de abril en las cuales no resultó ninguna persona fallecida. Sin embargo, los medios de comunicación manipulando la información publicaron una noticia falsa sobre el fallecimiento de un estudiante universitario en la Universidad Centroamericana UCA, el cual nunca existió. El Estado de Nicaragua expresa categóricamente su posición sobre los hechos que analiza la CIDH, los cuales no se dan en el marco de protesta social, sino en el marco del intento de una ruptura constitucional e institucional para cambiar por la vía de hecho a las autoridades y al gobierno legítimamente electo. La mayoría de las fuentes de información que se citan en el informe de la CIDH proviene de agencias y medios de comunicación adversos al gobierno, cuya generalidad de noticias son falsas y manipuladas. En Nicaragua hay absoluta libertad de expresión y más bien se abusa de ella, divulgando noticias falsas que mantienen en zozobra a la población y provocan hechos delictivos, como la quema de Radio Ya y Radio Nicaragua, hechos que son omitidos en el informe, donde se puso en peligro la vida de los periodistas.